Mami Panchita, niña chiquita Mami Panchita, niña bonita Cuando sales a bailar Mami Panchita Tu sonrisa no es igual, no es igual que las demás Mami Panchita, porque tu eres especial Es la niña que canta en mi barrio Mami Panchita, cuando habla sonríe despacio No sabe decir mentiras, si algún día la viera llorando Quien sabe lo que yo haría Por volver la sonrisa a sus labios Niña chiquita Mami Panchita Mami Panchita Cuando sales a bailar Mami Panchita Eres como un vendaval Tan gordita y especial Mami Panchita Que la gente va detrás Cuando sales a bailar Mami Panchita Eres como un vendaval Niña chiquita Cuando un día el amor te reclame Mami Panchita Mami Panchita Háblale sonriendo despacio No aprendas ninguna mentira Que si un día te viera llorando No sabe lo que yo haría Por volver la sonrisa a tus labios Niña chiquita Niña chiquita Mami Panchita Mami Panchita Cuando sales a bailar Mami Panchita Tu sonrisa no es igual No es igual que la demás Mami Panchita Porque tú eres especial Cuando sales a bailar Mami Panchita Eres como un vendaval Niña bonita Cuando sales a bailar Mami Panchita Todo el mundo va detrás Mami Panchita Cuando sales a bailar Mami Panchita Eres como un vendaval